Con la implementación de esta política pública, permitirá garantizar el pleno goce del derecho a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia. Se va a socializar el proyecto de acuerdo por el cual se adota la política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el municipio de Tuluá. Eso es un paso muy importante que da la administración municipal en cabeza del señor alcalde, ingeniero Gustavo Alfa Vélez Román, porque así nos estamos alineando al llamado que hace el Ministerio del Interior para que los diferentes municipios adoten la política pública, libertad, culto y conciencia, el cual pretende garantizar el pleno gozo de este derecho tan fundamental, tanto de las personas a nivel individual, como grupos, organizaciones e entidades religiosas que hoy hacen presencia en el municipio de Tuluá. Si el Consejo Municipal aprueba este proyecto de acuerdo de política pública, Tuluá sería el cuarto municipio en implementar la libertad religiosa. Para nosotros desde el Ministerio Municipal es muy grato poder decir que ya próximamente, pues con el apoyo del Consejo Municipal que se apruebe esta política pública, porque así el municipio de Tuluá se convertirá en el cuarto municipio que tiene política pública, libertad religiosa. Y es un proceso que se ha venido dando desde el año 2017, donde se ha empezado a articular, a organizar el sector religioso del municipio porque estaba totalmente desarticulado, no se sabían cuántas iglesias existían en Tuluá. Y por eso nuevamente aprovecho este medio para extender la invitación a todos los dirigentes del tema de libertad religiosa en el municipio de Tuluá, porque es una política enfocada para el beneficio y sobre todo garantizar este derecho que hoy por hoy Colombia ocupa los primeros lugares en discriminación religiosa a nivel mundial. Entonces esto nos va a permitir darle esa garantía de lo que habla la Constitución y las diferentes normativas en Colombia para garantizar este derecho tan fundamental. En esa socialización se podrán hacer las respectivas modificaciones para luego ser presentado ante el Consejo Municipal. Se tiene previsto, es cierto, según el cronograma de trabajo, que este proyecto de acuerdo se va a radicar ahora en el mes de octubre, donde empieza a sesionar el Consejo Municipal y allí hará todo el procedimiento y esperamos que el Consejo también nos apoye en aprobar esta política que es mandato del Gobierno Nacional. Y así podríamos decir que ya finalizando las sesiones del Consejo Municipal, el municipio de Tuluá puede contar con esta política pública para garantizar ese derecho de los tulueños y más que todo los dirigentes religiosos y de la comunidad general, porque este proyecto o esta política pública es para garantizar la libertad de culto y conciencia de todos los ciudadanos tulueños. Esta socialización se desarrollará el próximo martes 18 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura.